Iniciamos en París, Francia. Esto que veremos ocurrió hace varios años atrás. Alguien recibe una llamada. La profesora Stills contesta el teléfono. Su tío John se está comunicando con ella, pero en la llamada hay mucha interferencia. Natasha le dice que apenas se puede escucharlo. John le pregunta qué tal están sus vacaciones en París. Natasha le dice que esta ciudad es muy hermosa. Ella se siente culpable por haberlo dejado solo para venir a tomar vacaciones a París. Es una conversación agradable, pero John tiene que decirle el verdadero motivo de su llamada. Algo malo acaba de suceder en Metrópolis. La ciudad ha estallado. Los niveles de radiación son increíblemente altos. John está poniendo un disco duro en una caja fuerte. La caja debería de ser capaz de salvarlo. Lo malo está en que la profesora no podrá bajar a este lugar en mucho tiempo. Natasha no entiende nada de lo que le está diciendo. John le dice que todo lo que ella necesita para continuar con su trabajo se encuentra en este lugar. Todos sus sueños están archivados aquí. Ella solo tiene que recopilar esta información para agregarla a su base de datos. De pronto, John es aplastado por los escombros del lugar en donde se encuentra. Él muere en ese mismo momento. Regresamos a la actualidad. La profesora le estaba contando a Jackson todo lo que acabamos de ver. Aqualad le pregunta si no culpa a Batman por lo ocurrido aquel día en Metrópolis. Stills le dice que él no tiene la culpa. Todo se debe a las acciones de un lunático. Ella le pregunta qué es lo que hace él aquí. Después de todo, está muy lejos de Atlantis. Jackson le dice que tenía cosas que hacer fuera del agua. Además, tenía que subir a la superficie en nombre del océano. Mientras que él está aquí, Aquaman está en el océano. Puede que Aquaman finja que no le interesan los problemas de la superficie. Pero lo que suceda aquí arriba también afectará a los océanos. El presidente electo ha comenzado a caminar. Por el momento, no hay señales que indiquen el inicio de algún problema. Hay muchas personas que acudieron a la ceremonia. Ninguno de ellos parece ser alguien peligroso. Estamos en la base secreta de Ras Al Ghul. Recordemos que anteriormente, Connor, el hijo de Dina, llegó para combatir contra el falso Batman. La sorpresa que nos llevamos es de que el chico puede utilizar los mismos poderes que su madre. En las afueras de la base, el escarabajo azul se encuentra buscando alguna otra entrada a la base. A lo lejos, logra escuchar los gritos de Connor. Solo que él no sabe que se trata del chico. Jaime menciona que estos gritos no pueden significar nada bueno. Él tiene que darse prisa para poder hacer algo por su equipo. En los pasillos de la base, vemos a Barbara pelear junto con Oliver, Jefferson y Dina. Esta última escucha el grito de su hijo. Batgirl le pregunta qué rayos es ese sonido. Dina les pide seguir el rastro de ese grito. Si lo hacen, ellos podrán dar con los niños. Jefferson le pregunta si su hijo tiene las mismas habilidades que ella. Dina le dice que sí, aunque por el momento solo puede usar esas habilidades por poco tiempo. Oliver le dice que el niño tiene mejor puntería que su madre. Estamos con Harley Quinn. Ella menciona que lo que el niño hizo fue algo impresionante. Lo malo está en que no fue algo discreto. Y de seguro llamó la atención de todos. Ellos tienen que retirarse de aquí. Lo más probable es de que sus enemigos estén por llegar a este lugar. Tal como se esperaba. Varios enemigos han llegado. Esta vez son el Capitán Frío y Katana. Esta última le pregunta a Harley qué es lo que sucedió aquí. Harley le dice que Wilka liberó a este niño. Después Batman y él comenzaron a pelear. Batman le disparó, pero Wilka lo golpeó y quedó inconsciente. El Capitán Frío no cree nada de lo que ella está diciendo. Harley le dice que todo esto es verdad. Ella sabe que suena imposible, pero así es como sucedieron las cosas. Ahora deberían de castigar a Wilka con atención médica. El Capitán sigue sin creerlo. Este ruido fue muy extraño. Aquí hay algo muy raro. De pronto el Capitán Frío recibe un fuerte golpe en la cara. Oliver fue el responsable de ese ataque. Jefferson utiliza sus poderes eléctricos para atacar a todos los ninjas presentes. Harley le dice a Katana que ella no le debe nada a Ras al Ghul. Ella no quiere formar parte de esta pelea. Nadie la está mirando y si quiere puede escapar. Solo tiene que irse. Connor corre con sus padres. Jefferson pregunta por sus hijas. Harley le dice que Atomo se la llevó a la sala de teletransportación. Dina le pregunta a Connor si se encuentra bien. Harley les dice que se encuentra más que bien. El niño derribó solo al falso Batman. Connor les dice que era algo que tenía que hacer. Después de todo el falso Batman estaba lastimando a uno de sus amigos. Harley revisa a Ted. Ella menciona que ambos disparos tienen entradas y salidas limpias. No parece que le haya dado en algún órgano vital. Pero necesitan detener ese sangrado. Barbara les pide a todos que vayan al teletransportador y saquen a los niños de aquí. Batgear irá por los Plastic Man para tratar de ayudar a Batman. Harley le dice que la acompañará. Probablemente Batman necesite de su ayuda. Después de todo ella es su nuevo Robin. Estamos con el murciélago. Hiedra venenosa lo tiene atado con sus ramas. Ella menciona que su presencia en este lugar significa una gran amenaza. Se supone que tienen órdenes estrictas de no matar a Batman. Pero Pamela se encuentra muy enojada porque él ha pisado este santuario. Puede que tal vez no lo mate. Pero le romperá todos sus ligamentos. Batman le dice algo en voz baja. Pamela le pregunta qué es lo que dijo. Batman le dice que no harán esto. De pronto el murciélago comienza a emitir unos gases que vienen desde su traje. Batman le dice que es un fosfonato. Un herbicida sistémico de amplio espectro. La gente común solo lo llama herbicida. Sin duda eso hará que Hiedra sienta dolor hasta las raíces. Batman no viene con las ganas de jugar el día de hoy. Así que solo le pedirá una cosa a Pamela. Él solo quiere saber en dónde se encuentra Alfred. Y será mejor que Pamela se lo diga en estos mismos momentos. Y bueno amigos esto sería todo por este video. Hoy no hay mucho que comentar. Parece que Willcat si logrará sobrevivir. Batman como siempre usando uno de sus planes secretos para vencer a sus enemigos. Esta vez me sorprendió. Esa no me la esperaba. Lo que si esperaba es de que hubiera un poco más de acción en este capítulo. Pero ese no fue el caso. Me imagino que en el siguiente capítulo veremos a Batman rescatar a Alfred. El falso Batman solo quedó inconsciente. Fue de que se recupere y vaya en ayuda de Damian. Algo que también es probable es de que sepamos algo sobre el verdadero origen de la supuesta hija de Batman. No olvides regalarme un suculento batilike. Compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Ahora nos vamos a la sección de saludos. Así que saludos para Franklin Márquez, XamusX, Cari Tejeda, Mateo Alexander, Nightwing, Luis Sin, Enrique Hernández, Tomás García, Luis Olden y para Pelacho BZ. Y bueno amigos esto sería todo por este video. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye.